Esta mañana nos acompaña Yaisa Castilla, la consejera de turismo del gobierno de Canarias. Señora Castilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya Canarias se va preparando para esa prueba de fuego, esa apertura sobre todo para el mercado exterior. Eso supone, sin duda, un revulsivo para nuestra economía, pero también una gran responsabilidad porque hay Canarias, si es verdad que se juega esa imagen como territorio con unas garantías sanitarias. Efectivamente, no podemos tener ningún error o por lo menos evitarlo porque supondría otra vez un retroceso en todo este procedimiento, además de gran esfuerzo de toda la sociedad canaria para el control de la pandemia y no podemos fallarle. Por eso hemos hecho el proyecto Canarias Fortaleza, que precisamente lo que pretende es minimizar el riesgo del contagio con la realización de test en origen, es decir, que el turista antes de coger el avión se haga el test oportuno, el más oportuno a nivel sanitario y, bueno, quizás podamos utilizar las nuevas tecnologías si son validadas por las autoridades competentes con absoluto respeto a la normativa de protección de derechos personales y que viaje en este caso a Canarias y que el destino esté preparado también en toda su cadena de valor turística y pueda volver el turista a su país de origen con el riesgo minimizado y sin mayor incidencia. Esa reciprocidad sanitaria la estamos pidiendo con distintos países, si no con países también lo estamos negociando a nivel privado, con distintas aerolíneas también y, bueno, pues estamos viendo cómo podemos ir evolucionando en este sentido. Y estamos avanzando también en esos protocolos de seguridad sanitaria, que los tendremos muy pronto, en donde analizamos desde el servicio del taxi, el servicio de limpieza de habitaciones, el servicio de restauración, que es muy importante, incluso el todo incluido, porque es algo muy típico nuestro también aquí y creemos que es importante que analicemos cómo podemos minimizar el riesgo. Claro, y además estableciendo los primeros corredores seguros, los primeros vuelos deben ser cruciales, que todo funcione bien para que a partir de ahí esa imagen repercuta en que se vaya perdiendo poco a poco ese miedo, porque hay que decirlo así, hay miedo a volar y eso hay que superarlo, pues garantizando en todo momento esa seguridad para los turistas. Efectivamente, el miedo a volar, el miedo a viajar, el miedo al contagio, eso lo podemos garantizar con seguridad sanitaria. Y eso tiene que pasar por esos principales vuelos pilotos, vamos a llamarlo, de validación del destino Islas Canarias, donde minimizamos y cumplimos los protocolos de seguridad sanitaria que, ojo, están validados tanto por la sanidad pública, que tiene que ser así, como por la sanidad privada, porque tenemos que tener claro que la sanidad pública preferentemente tiene que estar para los residentes canarios y la privada para los turistas. Por lo tanto, esos primeros vuelos tienen que salir a la perfección en la medida de lo posible, porque es un escaparate promocional para Canarias en todo el mundo. Y sobre todo que la Organización Mundial del Turismo también haya elegido a Canarias para ese primer vuelo COVID-free. ¿Y hay fecha para ese vuelo, señora Castilla? Sí, tenemos el mes de julio, como a grandes rasgos, todavía estamos cerrando qué día y la metodología. Sin ir más lejos, el lunes nos reunimos con el secretario general de la OMT y quedamos en seguir negociando, pues bueno, también en elegir la isla con datos objetivos, porque no queremos que exista ningún tipo de discriminación. Sabemos que a todas las islas les gustaría que llegara ese vuelo, pero bueno, intentaremos desde luego desde la consejería compensar a las islas que no sean elegidas en ese caso, pues de otra manera para que también tengan su promoción como corresponde. Estamos viendo cómo se van cerrando esos acuerdos de los que hablaba la consejera. Por ejemplo, ayer el presidente de Canarias mantenía ese encuentro con otro archipiélago que también está trabajando mucho en la seguridad, Azores, Madeira en particular. Van a establecer ese corredor verde y ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo puede establecerse algo similar con Alemania. Claro que sí, el encuentro, por ejemplo, ayer con Madeira de Corredor Verde fue muy importante porque además fue una escenificación de cómo estamos comprometidos a nivel gubernamental, tanto por parte de Madeira, con sus responsables también de Turismo y Sanidad y el propio presidente, y en el caso de Canarias con el propio presidente Torres, el vicepresidente, que también es encargado de Asuntos Europeos, Consejeros Sanidad y esta consejera. ¿Por qué? Porque es el primer corredor verde, pero entre regiones ultraperiféricas. Esto es muy importante también a nivel de competitividad y a nivel de reciprocidad sanitaria porque ellos también van en la lucha de ese tejen origen y lo vamos a trasladar así a la Comisión Europea. Alemania también debería o queremos establecer con Alemania por los bajos índices de epidemiología, por territorio con ellos, este tipo de corredores verdes. Antes de ayer hablé con el embajador de Alemania, le trasladé el proyecto Canarias Fortaleza, le trasladé todo el esfuerzo que estamos haciendo a la sociedad canaria y al gobierno en todo este momento para poder salir adelante, que se lo trasladara a su gobierno porque creo que sinceramente que Alemania, además que es nuestro segundo mercado emisor de turistas, ellos han hecho también una labor muy buena de contención de la pandemia, podemos establecer esa reciprocidad y deberían de distinguir a Canarias de España en esta situación porque no es lo mismo las tasas de índices de la pandemia en Canarias que en el resto del territorio peninsular. Sin embargo, nos encontramos ahí, por ejemplo, en la prensa algún titular donde se habla de que Alemania desaconseja viajar a España. ¿Cómo se toman ustedes esta noticia, señora Castilla? Pues bueno, desde luego que es negativa y por tanto creo que hay que acudir a datos objetivos como los datos epidemiológicos. Canarias afortunadamente sale reforzada en ese sentido y debemos diferenciarnos con el Estado alemán en ese sentido. Así lo haremos, ya se lo hizo saber al embajador y volveré a reiterar estas singularidades con quien tenga que hacerlo para establecer esos corredores con Alemania que además nos contribuye mucho a lo que es el sector turístico en Canarias. Pero ayer escuchamos además en el pleno en el que se hablaba del estado de alarma, vamos a hablar a Pedro Sánchez, al presidente, luego por la tarde también a la ministra, pero hablar de un plan de relanzamiento turístico, habló de reposicionar a España como destino sostenible y seguro. Yo entiendo que también para esto hay un diálogo constante con las comunidades autónomas. ¿Cómo está ese diálogo en este contexto tan complicado con la propia ministra y con el gobierno? Pues bueno, de verdad que el diálogo es constante y fluido, es cierto, y cada comunidad autónoma pues tiene sus singularidades, desde luego que Canarias pues tenemos una alta dependencia del turismo que nadie se le escapa con el efecto arrastre que tiene respecto al resto de sectores y bueno, lo que está claro, lo que hemos puesto en manifiesto una y otra vez es que no tenemos actividad económica similar en Canarias para reactivarnos, es decir, siendo casi muy crudos y la verdad que no me gusta decirlo, pero en Canarias si no reactivamos esto o morimos de hambre o morimos de coronavirus, por lo tanto hay que buscar un equilibrio y creo que el equilibrio pasa por establecer criterios de sostenibilidad sanitaria, es decir, garanticemos la seguridad sanitaria del turista y del residente, minimicemos el riesgo del contagio porque si dijéramos que estamos libres de coronavirus, estaríamos mintiéndole a la gente y eso no puede ser. Eso es muy importante, eso de decir COVID free no es una buena estrategia. Yo desde luego que no estoy de acuerdo con eso porque no podemos garantizarlo, no tenemos vacunas, no sabemos cómo va a evolucionar el virus, tampoco sabemos el nivel de inmunidad hasta qué punto llega a día de hoy, desgraciadamente porque todo va muy rápido, por lo tanto creo que hay que ser sensatos, coherentes, transparentes y decir, sí que estamos haciendo todo lo posible para minimizar el riesgo de contagio tanto de turistas como de residentes, esto es importante y también tener en cuenta qué medidas hay que aplicar para minimizar el riesgo de contagio y ver si son sostenibles a nivel económico para también el sector en Canarias porque no vaya a ser que sea tan fuerte la inversión que tengan que hacer, que sea inviable la apertura y también la nueva asunción de empleos que es importante y también que sea sostenible medioambientalmente. En la medida de lo posible vamos a intentar no utilizar plásticos que sería lo más socorrido a primera vista, pues vamos a solucionar un problema acrecentando otro, no, vamos a intentar buscar alternativas distintas. Bueno, las reuniones que ha podido mantener con el sector hotelero, señora Castilla, ¿con qué estado de ánimo se ha encontrado? Porque es verdad que parte del sector hotelero tiene la mirada puesta en el próximo 1 de julio, pero hay quienes incluso se plantean abrir de cara al próximo otoño, ¿cómo es la situación? ¿Cuál es la realidad a día de hoy? Claro, es totalmente entendible que se planteen abrir en el próximo otoño porque es nuestra temporada alta, ahí fíjense que ya tendríamos el destino prácticamente preparado, incluso todos estos protocolos los tendríamos muy testeados, veríamos si hay algún fallo y ya lo tendríamos resuelto, etc. Y también por el nivel de ocupación hay que tener en cuenta que la situación de los ERTE en las que hemos insistido desde el minuto número uno, que tiene que ser excepcional para toda Canarias, incluso incidiendo inicialmente en el sector turístico, pero iría más allá a una cuestión regional por el efecto arrastre que tiene el sector turístico sobre el resto de la economía, esto es muy importante y también los criterios, no solo la extensión en el tiempo, que pondríamos inicialmente el fin del 2020, pero también yo plantearía una evaluación de cómo va la evolución de la economía a finales de año por si hay que incluso ampliarlo hasta 2021. Eso por un lado y luego por otro lado los criterios de los ERTE. ¿Por qué? Porque encontramos que debido a una serie de circunstancias hay empresas que se han aventurado a sacar empleados y luego se han visto perjudicados a nivel de bonificaciones, etc. Entonces hay que flexibilizar más esa figura, en el caso por lo menos de Canarias, porque podemos generar también dos grupos. Podemos tener una cadena hotelera en la que tenga todos sus hoteles a nombre de una sociedad y eso tiene consecuencias laborales a efectos de los ERTE y luego además de otras, pero fundamentalmente lo que estamos hablando y luego también tenemos cadenas hoteleras que tienen por cada hotel una sociedad y tiene otro tipo de situación, se le facilita en esa medida. Por tanto, hay que ver costes estructurales y ver realmente quién quiere abrir y quién puede abrir. Por lo tanto, es muy importante esa se negociación de los ERTE. Yo quiero ver cuanto antes plasmado ese acuerdo y ese texto literal, cómo se va a reflejar. Desde luego que desde el gobierno de Canarias lo estamos pidiendo incesantemente para conseguir los objetivos que necesitamos y creo que es la medida estructural básica junto con la conectividad para que el sector se relance. ¿Y hay que abaratar precios, señora Castilla, para hacer más atractivo el destino Islas Canarias? Yo creo que no deberíamos de ir por esa vía. ¿Por qué? Primero, porque indudablemente vamos a tener que adoptar una serie de medidas. Ya, por ejemplo, entre nosotros mismos tenemos que utilizar mascarillas para adaptarnos a la nueva situación y evitar minimizar el riesgo del contagio. Estamos analizando situaciones que debemos de implementar en el resto de sectores desde el Canarias Fortaleza y que pueden llegar a realizar una serie de inversiones, a dar lugar a una serie de inversiones al sector hotelero, estatalero, restauración, etc. Por tanto, creo que debemos de afianzarnos sobre todo en nuestra competitividad, en la seguridad que estamos dando, en la seguridad que pretendemos dar, en esos tejes en origen, en lo que te garantizamos aquí, que además tenemos créditos y tenemos avales suficientes en la gestión de otras crisis. Llámese Thomas Cook en el retorno a casa de los turistas, cómo lo hizo el sector empresarial y también todos los trabajadores del sector en Canarias. Ahora mismo también con el cero turístico, cuando tuvimos que sacarlos a todos desgraciadamente de Canarias, yo creo que tenemos una experiencia más que acreditada en gestión de crisis en destino turístico. Hemos tenido también una gestión muy buena en el caso de la isla de La Gomera y en el H10 y debemos de utilizar eso para promocionarnos como destino seguro turístico a nivel mundial y ser un escaparate. De hecho, estamos teniendo peticiones de Galápagos, de Ucrania, de Rusia, de un montón de países del mundo para ver qué estamos haciendo en Canarias y ellos quieren implementarlos también. Estaba hablando de una de las imágenes que más llamó la atención porque gestionar que se fuera una consejera de turismo, que los turistas se fueran, imagino que debió ser un momento muy complicado porque era justo lo contrario de lo que había venido a hacer, sencillamente facilitar que todo el mundo se fuera. Eso es ahora plantearse cómo partir del cero para que vuelvan a venir. Digamos que el equipo y todas las personas que trabajan en turismo tienen que demostrar ese músculo del que siempre han hecho Gal ahora más que nunca. Sí, en aquel momento la verdad que fue demoledor a nivel emocional y a nivel de todo porque es antagónico, como bien dice. Pero bueno, la verdad que en la consejería tenemos un gran equipo. Yo desde aquí también quiero agradecerles todo el trabajo que hacen porque sin ellos yo no podría tampoco hacer esta gestión. Una persona no puede hacer solo la gestión. El trabajo en equipo es fundamental, el trabajo en equipo transversal y la verdad que bueno, ahora tenemos un reto por delante muy importante. Sabemos lo que tenemos entre manos, estamos perfectamente coordinados y esperamos estar a la altura de lo que la sociedad canaria se merece. Pues Yaisa Castilla, consejera de turismo del gobierno de Canarias. Gracias, buenos días. Gracias, hasta una próxima ocasión. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días.